muy buen día para todos en este vídeo les voy a enseñar a hacer una armadilla de grabado muy fácil utilizando materiales que podemos tener en casa vamos a necesitar primero dos pedazos de cuerina tela de jean lona lo mejor es cuero pero bueno esto funciona muy bien sirve la cuerina sirve la lona y sirve el gym arena una circunferencia algo para marcar una circunferencia de 14 centímetros 14 o 15 centímetros una engrampadora o abrochadora como la llame un embudo y cemento de contacto antes de comenzar con la armadilla quería comentarles que esta idea se le ocurrió a un alumno a tomás la verdad que me pareció una muy buena idea y una solución para todos los que no pueden coser para comenzar a hacer la armadilla necesitamos un pedazo de cuero cuerina gamusa tiene que ser un donde entren dos círculos de 14 centímetros pueden tomar buscar algo que tenga 14 centímetros yo encontré justo este platito y lo marcan en la cuerina esto es muy fácil estamos haciendo una forma rápida y económica dejamos los dos no 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 y ahora cortamos los dos círculos ya corte de los dos círculos y corte dos adicionales más este es esa esa tela de las bolsas de supermercado no es gran tela pero va a ayudar a contener la arena ahora vamos a hacer una marca poner una marca de un centímetro lo mismo hacemos en la cuerina bueno marcamos así en las cuatro esta va a ser la entrada de la arena y vamos a ponerle cemento de contacto vamos a ponerle cemento de contacto todo alrededor salvo en esa entrada esto es para ayudar a que contengan mejor la arena al pegarse vamos a hacer lo primero en las dos en las dos en las dos de adentro que van a hacer estas dos de tela y después en las dos de afuera vamos a armar así el sanguchito bueno dejamos que se abre un poco y ahí unimos las cuatro capas recuerden siempre de dejar la salida si quieren la marca para acordarse dónde está la salida así no le ponemos ganchito bueno ahora la opción es la siguiente es coser todo alrededor dejando este agujero o la otra opción es utilizar una brochadora y vamos a ir abrochando todo alrededor un broche al lado del otro vamos a ponerle ahí más o menos a la misma distancia siempre ya le di toda la vuelta de ganchitos dejé el espacio acá de la boquilla ahora le voy a dar otra vuelta pero entre cruzando los dos ganchitos lo más próximo posible miren cómo quedó ven le puse doble hilera de ganchitos dejé un espacio acá abierto donde voy a meter después ahí está sin pegamento y ahora voy a con un taz y un martillo voy a remachar un poquito de atrás para que queden bien cerrados y más seguro bueno ya quedó bien remachadito seguro ahora necesitamos un embudo y vamos a abrir entre las dos capas de tela ahí tenemos la capa de cuerina, la capa de tela, la capa de tela y la capa de cuerina vamos a abrir entre medio de esa y vamos a meter la boquilla del embudo ahora viene lo más importante llenar de arena entonces vamos a empezar a llenar de arena vamos a seguir golpeando para que se llene de arena bueno, seguimos agregando arena lo seguimos golpeando así hasta que no dé más ves que está que explota vamos a sacar el embudo vamos a apretar ahí y vamos a seguir golpeando para que baje bien la arena ya ahí parece que no van a entrar más colocamos de vuelta el embudo lo máximo que puedan meterle de arena esto es lo importante porque esta mudadilla ahí ya está ya no entra más nada acomodamos el final y abrochamos ya tenemos lista nuestra almohadilla de grabado vieron que era fácil espero que les guste y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo